Obispos tampoco son ajenos al tema. En sus intervenciones dominicales, que suelen acostumbrar dos de ellos, el cardenal Alberto Suárez Inda, desde Morelia, declaró que preferimos que nos lleven a la cárcel antes que celebrar un matrimonio gay. Bueno, yo dudo mucho que las parejas gay estén pensando irse a casar a la iglesia. Esto lo dijo durante una visita que realizó a Celaya, donde aseveró que la iglesia no puede celebrar un matrimonio de dos personas del mismo sexo, porque sería ofender a Dios y traicionar la conciencia misma. Suárez Inda admitió que las autoridades pueden no tener convicciones religiosas, las autoridades civiles por supuesto, pero sí deben tener respeto por las instituciones de la sociedad y que es lamentable que por movimientos internacionales, así lo dijo, así lo atribuyó, declaren cosas que confunden, en referencia a los planteamientos de Enrique Peña Nieto. No fue el único, el otro fue el obispo de Irapuato, también famoso por sus posiciones polémicas. Jesús Martínez Cepeda se refirió a las adopciones en particular por parte de matrimonios gay, ante lo que también se está pensando legislar a nivel federal. Dijo el obispo de Irapuato, por favor, detengan esa monstruosidad, así le llamó. Martínez Cepeda agregó que Peña Nieto fue zarandeado por organismos internacionales para presentar la iniciativa que pretende legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo y permitirles adoptar pequeños. El obispo afirmó que el presidente mandó la iniciativa bajo presión de organizaciones, como ya le digo, mundiales y negó que esto vaya a beneficiar electoralmente al mandatario, si es que esa fue la intención. Bueno, vea las contradicciones. Mientras el panista Héctor Jaime Ramírez Barba dice que Peña Nieto busca popularidad, el obispo de Irapuato dice que no va a lograr ninguna, por lo menos en el terreno electoral. En relación con los estudios que demuestran los supuestos perjuicios de la adopción gay, el jerarca católico de Irapuato aseguró que los niños terminan siendo víctimas. Martínez Cepeda se pronunció porque Guanajuato sea autónomo. No sabemos siquiera que se separe del pacto federal. Dijo que aquí tenemos otra mentalidad. Bueno, eso tampoco nadie lo duda. Dijo que la progresión del matrimonio gay sería un error histórico para el país. Bueno, escucha usted de viva voz al obispo Irapuatense. Nosotros no hacemos estudios, pero donde se hacen estudios en Estados Unidos hay muchos libros que dicen por favor detengan esa monstruosidad. Ellos mismos que a fin de cuentas con el tiempo pues se sienten muy mal. ¿La iglesia católica abre las puertas para que los niños de estos matrimonios puedan seguir? Miren, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo este, cuáles son cada caso, ¿verdad? Porque no podemos dar normas así, este, cada caso, porque ahí los niños son víctimas. No lo vamos a hacer, no vamos a ser verdugos también, todavía mayores verdugos de unos niños que ya son víctimas. Donde su país no fue capaz de ofrecerles un mínimo de seguridad. Mientras que el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Bisuet, lamentó las declaraciones del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, quien como ya le comenté, había considerado la iniciativa de Enrique Peña Nieto como una maniobra política en busca de popularidad. Aguirre dijo desconocer en calidad de que Ramírez Barba externaba estos comentarios. No sabemos, dijo, si opinó de manera personal, como panista o como líder de la fracción parlamentaria del PAN al Congreso local.